Como ya hemos venido escuchando de un tiempo esta parte, pues en la cuña, que al final de la entrevista de nuevo vamos a poder disfrutar, pues el vivir en zonas despobladas por fin contempla una serie de ventajas fiscales, una serie de desgrabaciones, claro, si se sabe hacer cómo. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué supone todo esto? ¿Qué implica? ¿Cuánto nos podemos ahorrar? Pues es lo que nos va a explicar nuestro siguiente invitado. Él es el presidente de FADETA, él es Jesús Ortega y a él le tenemos ya al otro lado del Zoom. Muchísimas gracias, señor Ortega. Gracias por acercarse de nuevo a esta mañana de Guadalajara y para contarnos esta magnífica, sin lugar a dudas, noticia. Buenos días. Bueno, este es un tema por el que se ha aclamado mucho desde hace mucho tiempo, es decir, no es el mejor estímulo para repoblar zonas que el ofrecer una serie de ventajas fiscales y, por otra parte, un aspecto completamente justo porque no son los mismos servicios los que se tienen en una gran ciudad que en un pueblecito de Guadalajara porque habrían de pagar lo mismo los habitantes de este pueblo que los de la gran ciudad, ¿no? Esa es la diferencia que se ha plasmado por parte del Gobierno regional de Castilla-La Mancha en la ley aprobada por el Gobierno de Milano García Page para ayudar a los ciudadanos que residen en el medio rural en extrema despoblación. En este caso, la provincia de Guadalajara, excepto el corredor de Henares, se encuentra incluida en el 100% de sus municipios en esa nueva ley de beneficio a los contribuyentes para la tributación del impuesto de la renta a las personas físicas. Estamos en el periodo, en el momento actual de la declaración de la renta hasta el 30 de junio de este año y por eso lo que advertimos y avisamos es a los ciudadanos que cuando vayan primero a ratificar su borrador de Hacienda tengan en cuenta que hay una bonificación por parte del Gobierno regional de hasta el 5% de deducción que supone el 12,50% del impuesto de la renta que se tributa cada año a esos ciudadanos en el medio rural y que, por tanto, no se les puede olvidar marcar esa casilla 201 para su beneficio. Y también un llamamiento a los propios gestores y gestorías que realizan esa declaración de la renta a los ciudadanos en el medio rural para que no se les olvide marcar que a esos ciudadanos que residen en esas poblaciones de nuestra provincia tienen esa bonificación de hasta el 5%, que supone una cifra importante. Piensen que en un contribuyente que su impuesto de la renta del año 2021 ascienda a unos 10.000 euros, pues es un 12,5, es decir, son 1.250 euros de beneficio que tiene de tributación menor con respecto a los ciudadanos que residen en grandes ciudades. Creo que es una decisión que tomó el Gobierno regional muy importante para ayudar a los ciudadanos que residen en esas poblaciones de nuestro medio rural de la provincia de Guadalajara y del resto de la provincia de Castilla y de la Recha. Eso estamos hablando porque, claro, no todos los guadalajareños podemos optar a este tipo de bonificación. ¿Quiénes sí lo pueden hacer? ¿Qué requisitos hay que cumplir? Todos los residentes en los municipios de extrema despoblación que existen en la provincia de Guadalajara, que son, como digo, el 95-98% de todos los municipios. El Corredor del Henares, que es en los que están afectados por zonas que son con desarrollo. El resto de las poblaciones, menores de 2.000 habitantes, entre 2.000 y 5.000, que son todo el resto de la provincia de Guadalajara, lo marcas en la casilla de qué municipio estás en el sistema de población, que hay un mapa por parte del Gobierno regional, donde indica cuáles son esos municipios. Y lo que no se puede es olvidarse de marcar, como digo, esa casilla 201 de la declaración de la red. Ustedes desde FADETA entiendo que están ofreciendo todo el asesoramiento, ¿no? Para aquellos que tengan dudas es que no sé si sí, si no, no sé cómo hacerlo, no sé cómo no. ¿O eso tiene que ser de cada uno o del gestor de cada uno? Tiene que hacerlo, nosotros lo que estamos haciendo es una campaña de información a los ciudadanos, por todo el grupo de la región local de la provincia de Guadalajara, para que tengan en cuenta que no se les puede olvidar marcar esa casilla 201 a todos los que residen en los municipios de nuestra provincia. En esos municipios, como digo, de extensa despoblación e intensa despoblación, que el importe, como digo, puede llegar hasta el 5%. Tienen que tener en cuenta de no ratificar el borrador según viene de Hacienda, porque no lleva marcada la casilla 201. Y como digo, que los gestores que realizan las declaraciones de las rentas a los ciudadanos que residen en ese medio rural, tampoco se les puede olvidar aplicar en la casilla 201 esa bonificación por parte del gobierno de Castilla-La Mancha. Es el único gobierno de España que tiene esa bonificación y creo que no se debe de perder la oportunidad, dado que el gobierno regional tomó ya ese acuerdo y esa aprobación de la ley, teniendo en cuenta beneficiar a todos los ciudadanos que residen en el medio rural. Recientemente, creo que en la presentación de esta medida, el aportador del gobierno de Castilla-La Mancha decía que el diagnóstico se ha hecho, que se sabe lo que pasa y que ahora solicitaba trabajar a unas sin buscar culpables, buscando oportunidades. ¿Esto es así o no se debe quedar simplemente en esta bonificación, sino que hay que seguir buscando otro tipo de ventajas para sacar de la despoblación a todas estas localidades en las que estamos hablando? No, hay que… Hay muchas bonificaciones a parte del gobierno regional, tanto en esta ayuda como en la ayuda también, que no se deben de olvidar, el tema de la bonificación por inversión en vivienda en el medio rural necesaria para poder vivir en ella, es decir, como por vivir en la vivienda, bonificaciones para el alquiler de la vivienda también en el medio rural, a los que residen en el medio rural. Yo creo que hay bonificaciones y ayudas importantes para los ciudadanos que quieran residen en el medio rural. Creo que es una medida de lucha contra la despoblación y que incentivará que haya ciudadanos que se quieran volver a venir a residir en el medio rural en vez de vivir en grandes ciudades. De un tiempo, esta parte me parece que la purga, Benito, que se nos está viniendo es lo de es que vamos a llevar la fibra óptica a todas las localidades, pero también en esta presentación el presidente regional, Emiliano García Page, reconocía que hay zonas con menos densidad de población que no son rentables, por así decirlo, a los ojos de las empresas de telecomunicación. Es decir, que de nada sirve llevar una infraestructura de fibra óptica si ninguna empresa está dispuesta a prestar el servicio. Claro, viene a pasar un poco lo mismo con aquellas zonas relativas a la energía en la que se pongan los paneles. Pero, claro, unas y otras empresas son grandes propietarios que muchas veces son los que tienen la última palabra. ¿Se debería también hacer un poquito más de presión o se debería trabajar de un modo más intenso con este tipo de compañías para que digas bueno, llegamos a algún acuerdo, no es rentable, pero desde el gobierno regional pues vamos a daros estas facilidades. Eso también se debería hacer, supongo. Yo creo que se está trabajando en ello. Es decir, la idea que tiene el gobierno regional, por la información que nos consta, es que se quiere llevar la fibra óptica a todos los rincones de esta provincia y creo que es lo necesario para poderse instalar en el medio rural. Sabemos que hay grandes empresas que no quieren instalarse y que no quieren instalar fibra porque el coste, como dices, no es rentable, pero sí el gobierno regional está implantando, intentando buscar soluciones a través de otras empresas para poder dar el servicio de fibra en todos los municipios de la provincia de Guadalajara. Yo creo que al final para el año 2023 se calcula que pueda estar todo terminado y si queda alguno por realizar, se buscará, yo creo, las soluciones oportunas para que haya posibilidad. Alguien en el medio rural sin fibra óptica ahora mismo no tiene futuro. Lo que queremos es que todo el territorio de Castilla-La Mancha, en este caso el territorio de Guadalajara, tenga futuro. Hay otro tema, pero ya escapa un poquito a las competencias del gobierno regional o no, depende de cómo se mire, que es un poco el reparto de los recursos económicos destinados a las comunidades autónomas. Está muy bien este tipo de grabaciones fiscales que nos ha descrito, pero, vuelvo a lo mismo, ¿habría que luchar por un reparto más justo de todo este dineral que se reparte a veces de un modo un tanto, creo yo, arbitrario, depende de qué comunidades autónomas? Es una lucha que tenemos siempre desde los alcaldes y de las propias comunidades autónomas. El reparto se realiza en función del número de habitantes y eso no puede ser. Se tiene que tener en cuenta el desarrollo de los municipios, se tiene que tener en cuenta el desarrollo de las comunidades autónomas. No se puede dar igual el reparto por número de habitantes en las grandes ciudades cuando una región como Castilla-La Mancha tiene 918 municipios. Por tanto, 918 abastecimientos de agua, instalaciones, etcétera, para dar servicio a dos millones de habitantes y se perciba lo mismo o menos por habitante que la Comunidad de Madrid que tiene 7 millones de habitantes concentrados en un núcleo prácticamente de población que es Madrid. Ese reparto, como se sigue haciendo, como se ha venido, va a perjudicar el desarrollo de las comunidades autónomas con menor población y con más extensión de terreno, con más carreteras, por tanto, con más suministros de agua, con un montón más de servicios cuyo coste unitario por por ejemplo, ciudadano, es de 3, 4 o 5 veces más caro que se puede prestar en las ciudades como puede ser Madrid o Barcelona o Valencia. Creo que ese reparto es injusto y es una cosa que siempre todos lo animos luchando porque al final se haga un reparto en función de lo que es el coste del servicio a todos y cada uno de los ciudadanos. Si queremos, seguir manteniendo nuestro territorio nacional y no concentrar todo en una gran ciudad, en este caso, Madrid o Barcelona, que tiene sus prejuicios como se ha demostrado en la época de la pandemia del año 2020-20. Claro, y es que además hay que tener en cuenta que estas aglomeraciones poblacionales se hacen en torno a lugares en los cuales, evidentemente, hay riqueza, hay algo de lo que comer, hay industria, hay tejido empresarial, hay todo esto. Por consiguiente, no necesitan tantos fondos para el desarrollo como la otra cara de la moneda, que son, dice, si los pueblos están vaciando es porque no hay en qué trabajar y por consiguiente sí se necesitaría más dinero para que lo hubiera. Entonces, claro, ese reparto en función del número de habitantes yo creo que termina siendo, no sé, por lo menos para los pueblos de nuestra zona, para los pueblos de Guadalajara, por supuesto, insuficiente y un poco, no sé, mal planteado, pero, en fin, ahí están ustedes para seguir luchando con ello y aquí estamos nosotros pues para que nos lo vengan a contar como ha hecho hoy pues el presidente de Faceta, Jesús Ortega, que ya saben, nos ha recordado que a los que no vivimos en pueblos amenazados de despoblación, no, evidentemente, pero a aquellos que nos estén escuchando pues que no se olviden de marcar la casilla correspondiente o de preguntar a quien corresponda, a su gestor, a su banco, cómo hay que marcarla o decirles que la marquen para poder optar a esas desgrabaciones, a esos beneficios fiscales que ya llegan. Muchísimas gracias, señor Ortega, por este ratito y a seguir con la pelea. Muchas gracias, un saludo.